En este video vamos a volver a hablar sobre Misa Sinfonía La vez pasada hice un video, si se acuerdan Haciendo uso de una ecuación que vi en uno de sus videos Bueno, a partir de eso, me han seguido etiquetando mayormente por TikTok y por Instagram Mandándome mensajes que hay Ostras, mención a la física y sobre un péndulo simple Y sí, es cierto, pero como es un video muy nuevo Tal vez se me haya pasado ese detalle Pero bueno, es a raíz de eso que traigo este video Bueno, lo de ahí atrás no es lo de Misa, es otro video que he grabado Que es sobre los conceptos de la integral definida Como Reyes la definió Riemann hace más de 100 años Pero bueno, eso es otra cosa Nuestro tema de hoy es hablar sobre péndulo simple, entender cómo funciona Con lo de acá, mira, este es el video de Misa En la captura ahí te muestro lo que se habla de un péndulo simple Y antes de comenzar ya que estás por acá Revienta por acá abajo el botón de suscribirse Dale a me gusta Comparte el video con todos tus amigos que les interesa este tipo de temas Se agradece muchísimo Y te adelanto que la respuesta que da Misa está mal ¿Y por qué? Porque hay que diferenciar muy bien lo que es trayectoria de recorrido De distancia y de desplazamiento Los cuatro son diferentes Solo que mayormente eran secundarias y preparatorias Si es que te enseñan física, los cuatro siempre coinciden Lo que hay es una longitud vertical No es la distancia La cual es el módulo Correctamente el vector de desplazamiento Que es aquel vector que se forma uniendo el punto de partida Con el punto de llegada Esas cositas, esos pequeños detalles Es lo que venimos a hablar en el video de hoy Y pues también recuerda que tienes contenido exclusivo Por si quieres unirte a los miembros del canal Ahí está sobre método básico de integración Próximamente yo voy a estar subiendo más contenido para miembros Y pues con eso dicho Por si todavía no me conoces Yo soy Nicolás Tapia Y ya me voy callando para dar oficialmente inicio a este video Ya sabes, alócate conmigo Activa tu ojo brutal Y vamos a ver cómo entendemos un péndulo simple Vamos allá Para empezar sería bueno dibujar como tal un péndulo Un esquema básico tampoco es que seas dibujante profesional Estamos hablando de que un péndulo Por acá mira cómo bonito se dibuja el círculo automático Por acá estaría su trayectoria Vamos a asignarle ángulos de teta y teta Y no en longitud L Y vamos a trabajar respecto a esta horizontal Mira, ahí la que te he pintado de rojito Hay que empezar a dibujar las fuerzas Obviamente para abajo estará masa por gravedad Como siempre el peso Siempre apuntando hacia el centro de la tierra No necesariamente hacia abajo Y si prolongamos, mira, la línea de la cuerda Aquí obviamente también habría teta Y si hacemos la descomposición Como siempre acá sería MG, coseno de teta Y del otro lado Formando perpendicular O sea, si una fuerza tangente MG Por el seno de teta Y hasta ahí no existe Ya no existe el masa por gravedad Porque ya la descompuse en sus dos partes Ahora, podremos anotar por principio de cuentas Que la sumatoria de fuerzas Tiene que ser igual a masa por aceleración Por la segunda ley de Newton El principio de aceleración y fuerza Y pues por si acaso Lo que siempre te dicen es Que el periodo Siempre lo dicen en todos lados O sea, es 2pi raíz En este caso de L sobre G Y vamos a hacer el análisis Para demostrar eso Y vamos a hacer análisis Para demostrar eso Entonces puedes escribir Que la fuerza es MG En este caso seno de teta Es la fuerza de la que estoy hablando En este caso Y acuérdate también Que la fuerza por la ley de Hooke Es K por X Y también tome en cuenta Que si teta es muy pequeño O sea, si teta tiende a cero Entonces lo que va a pasar Es que el seno de teta Aproximadamente es igual a teta Lo cual me da múltiples ventajas Y hago mi separación por acá Y continúo Ahora voy a igualar las fuerzas MG seno de teta Tienen que ser igual a K por X Y como el seno es aproximadamente teta Entonces MG teta igual a K por X Sigues Pero del triángulo que te acuerdas Que te había mencionado antes Podríamos sacar el seno de teta El seno de teta sería Que teta opuesto Que sería X Que es el que estoy analizando Sobre la hipotenusa Que sería L Y hasta ya conozco ese seno de teta Y de lo cual Bueno, por resolución X valdría L seno de teta Y ahora si vuelvo MG En este caso por el seno de teta Aproximadamente teta Que sería como ya descubrimos X entre L Tiene que ser exactamente igual a K por X Donde puedes despejar Pasa a multiplicar LL Y MGX tiene que ser igual a KLX Se te van las X Y te queda aún algo más perfecto todavía Que M por G O sea, más o por gravedad Queda K por L Y acá viene lo importante La relación importante Es que L entre G Tiene que ser exactamente igual A M entre K Y pues conociendo esto Puedo hacer muchas más cosas Por ejemplo Como punto número 2 Podríamos decir Si tú te acuerdas He usado que F es Como dice acá MG seno de teta Pero no he usado Que es la masa por aceleración Lo cual ahora también Puede igualar a K por X Pero la aceleración Estamos hablando De una aceleración centrípeta Lo cual es omega cuadrado Que es la frecuencia O velocidad angular al cuadrado Por el radio Y me quedaría que omega cuadrado Vale exactamente K sobre M Es por eso que dicen Que la omega vale exactamente Raíz de K entre M Yo le digo raíz de K Pero es la fórmula Que también hemos podido deducir Seguimos entonces Y de esto puedo decir también Que la frecuencia angular Es 2pi sobre el periodo Lo cual valdría Raíz de K sobre M Pero yo quiero el periodo Entonces el periodo Tiene que ser exactamente igual A 2pi sobre raíz de K entre M Pero algo todavía es descubierto Todavía es descubierto Me acuerdo hace rato Bien claro Acá está mira Que justamente M entre K Es L sobre G O sea el periodo me quedaría Raíz de 2pi Y así demostraríamos Esta ecuación en bueno Lo simple Y usando este conocimiento Ya podríamos hacer Esa pregunta que está en el video de Misa Pero todavía podría ser Algo mucho más brutal Para este video Porque a mi no me gusta Dejarlo tan fácil Mejor dicho te voy a hablar De como raíz de desarrollamos La ecuación en movimiento armónico simple Porque a fin de cuentas El péndulo sigue siendo un más Un movimiento armónico simple Y se suelen decir Ecuaciones para un movimiento armónico simple Por ejemplo Se suele decir en los libros Que X de T vale A seno de omega T Más un fi 1 O también se puede decir lo mismo Pero con coseno Sería A coseno De omega T Más fi 2 Y la cuestión es demostrar De donde sale esto Por eso antes de hacer un ejercicio Hay que entender bien la teoría Y como podríamos partir De lo mismo de antes Que la fuerza haya correctamente En ley de hook Con todo signo es negativo K por X Y la fuerza también hemos dicho Que es masa por aceleración Entonces pongamos Masa por aceleración Vale exactamente Negativo K por X Pero la aceleración Deberías saber Que es la segunda derivada De la posición respecto al tiempo En este caso Mi posición la estoy simbolizando Como X Así que le pongo X Y eso tiene que ser igual A negativo K por X Y que tal si ahora agarras Y divides ambos miembros entre M Me quedaría la segunda derivada De la posición respecto al tiempo Que representa la aceleración Pasaría a sumar Positivo K por X sobre M Tiene que ser igual a cero Ya sabemos De arranque Sácale la ecuación característica Donde un P de R Valdría exactamente R cuadrado más Lo que sería K sobre M Y lo que se procede Es igualarlo a cero Donde R valdría exactamente Más menos raíz De K sobre M Y eso tiene una forma Para darle solución A la ecuación diferencial Sería A por el seno De raíz de K sobre M por T Más B coseno De lo mismo Raíz de K sobre M por T Y acordándote Que hace rato Yo te había demostrado Que omega al cuadrado Vale K sobre M O sea que raíz de K O raíz de K sobre M Es omega Es por eso que sale Que X de T vale A seno De omega T Más B coseno En este caso De omega T también Y pues por convención Se hace a veces Que el B valga cero Entre otros factores Pero pues así es Como lo demostraríamos Y listo Con eso en mente Ya aclarado Ya podemos ir directamente A lo que dice Misa Yo lo he estado analizando Y técnicamente No está bien La respuesta que él da Y te voy a explicar por qué Yo he recalcado mucho Que se diferencia Lo que es distancia Desplazamiento Trayectorio y recorrido Te voy a señalar Lo que dice Misa O bueno Lo que le preguntan En su vida Es que hay un péndulo Como el que hemos estado estudiando De una cierta masa La cual desconozco Pero lo que sí conozco Es que tiene 40 metros de largo Y está con un ángulo De 45 grados Por la parte de acá Y la cuestión es Acá cuando llega A su parte más baja ¿Qué distancia ha recorrido? Y por acá Podría llamar la tensión A la tensión en la cuerda Obviamente para abajo Estaría masa por gravedad Siempre apuntando Hacia el centro de la tierra El peso Y pues acá también Habría 45 grados Es decir acá puedes componer En T coseno de 45 Porque acá hay 45 grados Y acá en vertical Pues T seno de 45 grados también Y volviendo al paso 1 Lo que podría hacer Es equilibrar fuerzas En la vertical Y T raíz de 2 sobre 2 Tiene que ser exactamente igual A lo que baja ¿Qué sería masa por gravedad? Y lo que puede hacer Es analizar Colocando acá una fuerza centrífuga Para equilibrar Que es una fuerza imaginaria Que le añadimos Para analizar este tipo de cosas Puede hacerse así por ejemplo Pero como te decía No es necesario Mira lo que a mí Se le están preguntando Mira que es un problema geométrico Más que físico Y mira si tú te fijas Acá prolongas 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 Como este sería P raíz de 2 Vale 40 metros P valdría 40 sobre raíz de 2 O sea 40 raíz de 2 sobre 2 Lo cual es 20 raíz de 2 Entonces lo que estaríamos diciendo Aquí lo que habría es 40 menos 20 raíz de 2 metros Y esa respuesta aproximadamente Es 1.716 metros Es que es justamente la respuesta Que está dando Miss en su video Y pues esta es la respuesta que da Pero una distancia Que te quede claro La posición inicial es esta Que le puedo llamar posición A Que da posición inicial Y esta la posición final El vector que te quede claro Mira hasta te voy a engrosar la línea Para que lo veas así gruesasa Mira al unir el punto de partida Con el punto de llegada Tú estás formando el vector de desplazamiento Y la distancia Es el módulo de ese vector O sea lo que te estoy diciendo Es que realmente Esa distancia al cuadrado Tiene que ser igual Por Pitágoras A este de acá Que es 20 raíz de 2 al cuadrado Más lo que sería El otro cateto Que es 40 menos 20 raíz de 2 Y eso también al cuadrado Y ya voy a dejar de hacerme Tonto con una línea tan gruesasa Y ya mira acá puedo escribir normal Hago acá mi separación Y si introduces eso A la calculadora Y ya por acá la tengo Entonces vamos a escribir Raíz de 20 raíz de 2 al cuadrado Más lo que sería 40 Menos 20 raíz de 2 También al cuadrado Entonces la distancia Aproximadamente es 30.61 metros Y esa de ahí Debería ser la distancia Del punto de partida Hasta el punto de llegada Porque eso es la distancia La línea punteada de acá Se llamaría trayectoria Y la longitud de esa trayectoria Se llamaría recorrido Y lo que una punto de partida Con punto de llegada Forma un vector Que se llama vector desplazamiento Que está acá Y que te queda claro Que su módulo Es lo que llamamos distancia Y la distancia sería En este caso 30.61 metros No simplemente el cateto de acá Eso sería lo que se desplazó Verticalmente nada más La respuesta correcta En distancia Físicamente correctamente Sería 30.61 metros Sería la gran respuesta A esta pregunta En el video de misa Y bueno pues Por acá vamos finalizando Lo que hemos visto Sobre pérdulos simples Hemos aprendido Lo que es trayectoria Recorrido de distancia Y desplazamiento Que son cuatro valores distintos Que como ya te dije Coinciden porque así lo enseñan En secundarias Y preparatorias Nivel básico Pero en la vida real Puede que coincidan O pueden que no Como los carros Que son invenciones humanas Los carros Las motos Suelen experimentar MRU Movimiento rectilíneo uniforme Y movimiento rectilíneo Uniformemente variado Donde por ahí pueden coincidir Pero justamente coinciden Porque son creaciones humanas Buscamos perfecciones Pero en la vida real Por ejemplo Como huele un pájaro Una gaviota Las cuatro son distintas La distancia El recorrido El desplazamiento Y la distancia Bueno la de atrás Ya te dije que es para otro video Por acá bueno Ya murió la batería de esto También ya tenía derecho Como verás Siempre acostumbro Habrá muchos videos a la vez Y pues ya meritaba Que pues esa batería descanse Ya de aquí la voy a cargar Y pues antes de que te vayas Revienta por acá Bajo el botón de suscribirse Dale a me gusta Comparte el video Con todos tus amigos Deja tu poderoso comentario Con alguna idea que quieras Que hay en un próximo video Con gusto la leeré Y la estaré haciendo Como el video de hoy De esto sobre el péndulo de misa Pues ha sido una idea de ustedes Que me la han estado mandando Por Instagram y TikTok E inclusive también Por comentarios de acá de YouTube Y pues con eso dicho Ya sabes yo soy Nicolás Tapia Muchas gracias por haber visto este video Y conmigo será Hasta la próxima ocasión Chau chau